Vente, no caes mucho para atrás Principio segundo round Díbelo con el porter, Beni Díbelo con el porter, Beni Tira, Beni, tira Bátalo Ay, no puedes ir con él ¡Vamos, vení! ¡Vení! ¡Vení volado! ¡Vamos! ¡Vamos, vení! ¡Vamos con frente! ¡Vamos con frente! ¡Vamos con frente! ¡Vení! ¡El oper, vení! ¡Vení, vení! ¡Oper! ¡Vení! ¡Vení, vamos! ¡Careta! ¡Careta! ¡Cop, top, top! Estoy tirando, ¿eh? ¡Todo bien, todo bien! ¡Bien, vení! ¡Bien! ¡Sí, sin careta! ¡Correcto! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Ven, vení! ¡Ven, vení! ¡Tres indeed! ¡Ven, ven, ven vídeos! ¡Ven, vení! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Me dispara! ¡Oper, vení! ¡Oper, Oper! ¡Eso, papá! ¡Vamos! ¡Nada, vamos! ¡Tira, vení! ¡Vamos, papá! ¡A ver, que no! ¡Vamos! ¡Oper, Oper! ¡Gancho! ¡Eso, papá! ¡Eso, vení! ¡Eso! ¡Vamos, vení! ¡Vamos, vení! ¡Volado, volado a derecha, vení! ¡Vete, vamos! ¡Vamos! ¡Oper! ¡Vamos, Pinto, vamos! ¡Ya está! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Ya veale, ya veale, vení! ¡Vamos!